¿Cómo le va, Senado? Buen día. Buen día, Gustavo. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Porque hay muchas quejas de los vecinos de lo que ha aumentado la BL en forma diferencial a lo que habían en muchos casos aprobado los consejos del liberante, ¿no? O los que autorizó la provincia. Lo que está pasando es que hay una desigualdad en cuanto en cuanto a a las pautas de aumento de sueldo con las con las pautas de aumento de servicios y de tarifas y de desimpuestos. Entonces quedan desfasajes en el bolsillo de la gente. Ese es el gran problema que estamos teniendo. El revalúo inmobiliario ha sido por demás superior a la meta inflacionaria. Me parece que si el sueldo va por debajo de la inflación y aumentan los impuestos tres veces más de la pauta inflacionaria, por algún lugar se resiente y es en el bolsillo de los que menos tiene y de la hacia media. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Y esto cómo se puede solucionar? ¿O ustedes se puede a nivel de la legislatura provincial o lo tienen que hacer los consejos deliberantes? Bueno, en realidad el problema es macroeconómico. El problema es que nosotros el gobierno ha tomado medidas macroeconómicas que perjudican... Está bien, eso está claro. Pero digo, cuando llega el momento de fijar esto lo hacen, digo, los consejos deliberantes no tienen en cuenta esto, digo. Estamos de acuerdo. Los consejos deliberantes en muchos lugares donde ha ganado el gobierno tienen la mayoría de los concejales y la mayoría de los mayores contribuyentes y tienen la facultad para aumentar los impuestos o las tasas en este caso. nosotros creemos que hemos hecho o hemos aprobado una ley de pacto fiscal que no está acorde a la realidad. Porque si decimos que queremos ordenar una economía nacional provincial y municipal y después los servicios aumentan tres veces más me parece que se genera un desorden siempre en el bolsillo. Y siempre el que sale el que sale perdiendo siempre es el usuario o el trabajador. La verdad es esa. Esa es la verdad. El tema es que la sábana es corta entonces o se ajusta en los trabajadores o en los que menos tienen o se ajusta en los que más tienen. Este gobierno en este sentido me parece que tomó una decisión de que los que menos tienen paguen el costo del desfasaje de las cuentas fiscales que por un lado no baja la inflación por otro lado siguen tomando deuda y por otro lado aumenta las tasas entonces en algún lugar por algún lugar el bolsillo explota. Está bien. Pero ¿y hay alguna solución? Digo, desde la legislatura provincial se puede hacer algo o no. Nosotros estamos tratando hemos planteado en el presupuesto que no se aumente que se desee sin efecto el aumento del inmobiliario porque me parece que ya se está demasiado demasiado tirando el bolsillo me parece que ya con el aumento de las tarifas con el aumento de la luz del agua me parece que el aumento inmobiliario en un 50% me parece que es excesivo en este momento de los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Bueno, veremos entonces qué es lo que pasa. Gracias, senador. Que tenga buen día. No, a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.